Ella no está buscando novio, quiere salir a joder, quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel, oh no, no, no Le rompieron el corazón y no busca a nadie que se lo reponga, solo quiere a alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda, pa' reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena y más de moda, empezó a meterla al gym desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirugano, pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio, no busca novio, no Quiere salir a joder, quiere olvidarse de ese bobo Ey, 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 porque el cabrón le fue infiel, oh no, no, no Y cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ninguna chepena el padre, que la pare Y cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ninguna chepena el padre, que la pare Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio, no busca novio, no Quiere salir a joder, ey, ey Quiere olvidarse de ese bobo, ey, 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 ey Porque el cabrón le fue infiel, oh, no, no, no Ella no está buscando novio, no busca novio, no Quiere salir a joder, ey, 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 ey